Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Néstor. Una alegría compartir de nuevo este encuentro en el programa y un gran saludo para toda la audiencia. Muy bien. Vos sabés que ayer teníamos la alegría de algunos oyentes que dicen estuvimos un tiempo en radios comerciales, pero estamos volviendo, vamos a volver a rebelde, me decían algunos oyentes que mandaban mensajes. Porque nos pone contentos que nosotros seguimos la misma en maliña. No nos apartamos de la línea de defender estos intereses. Pero contanos un poco cómo viviste vos y después cuál es la agenda de Deuda por Clima. Bueno, ahí desde el movimiento Deuda por Clima, bueno, el capítulo de Argentina, mucha preocupación obviamente por el triunfo de Milley, pero nosotros enfatizamos, ya se habló mucho de lo que es el plan Milley o el plan Milley-Macri, digamos, en esa alianza, para, bueno, realmente avanzar con un golpe muy duro para la Argentina, para los trabajadores, digamos, para los sectores marginados. Se habla mucho, ya se sabe, y aparte lo anunció, que posiblemente es lo más grave, que el plan Milley-Macri es avanzar para destruir el Estado, eliminar la educación pública, la salud, eliminar, digamos, instituciones paradigmáticas como el CONICET, instituciones culturales como el INCA, eso lo sabemos. Posiblemente nosotros lo que queremos alertar en esta idea de un plan de ajuste feroz es la combinación entre ajuste, fondo monetario, pobreza y cambio climático. Y nosotros, digamos, en el aspecto que más alertamos es en el avance del problema del calentamiento global y los desafíos que hay en Argentina, en América Latina y a nivel sur global y en toda la comunidad global, de cómo se profundiza el calentamiento global, cómo es un grave problema, cómo realmente es preocupante que Milley siga la tradición negacionista de Jair Bolsonaro y de Donald Trump. Y uno de los interrogantes es, de alguna manera, qué posición va a tener Milley como presidente respecto del Acuerdo de París, respecto de la Cumbre Climática. La Cumbre Climática, la COP28, es una cumbre realmente trascendental en el sentido de que el propio Papa Francisco va a estar personalmente en la COP porque en su última publicación de la continuidad de la Laudato Si hizo una segunda publicación hace una semana señalando que realmente estamos en un escenario crítico. Entonces, a nosotros nos preocupa ese avance de los, digamos, presidentes negacionistas. Es preocupante un horizonte a futuro de un posible triunfo de Donald Trump nuevamente en Estados Unidos. Entonces, nosotros alertamos mucho de que tiene que haber una conciencia muy profunda de la gravedad del calentamiento global. Tiene que haber una conciencia muy profunda de lo que están alertando los científicos. Ya hubo un verano del hemisferio norte en los países del hemisferio norte realmente crítico y ahora lo que vamos a asistir porque lo anticiparon la Organización Meteorológica Mundial en el verano del hemisferio sur en nuestros países es a un verano por primera vez que va a ser récord el aumento de la temperatura y las temperaturas jamás registradas y por lo menos en los próximos cinco años. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras sociedades necesitan adaptarse, mitigar ese problema del calentamiento global y como solución estructural hacer un cambio de matriz energética de la matriz fósil, gas, petróleo y carbón a las energías renovables. Esa es la gran discusión. Pero ¿qué es lo que sucede? Acá está el problema. Los grandes grupos económicos, la derecha republicana, las corporaciones petroleras tienen una agenda de negar el calentamiento global como problema y promover esta idea de que no es un problema generado por la matriz fósil porque justamente ahí está la responsabilidad de las corporaciones financieras y nosotros desde el movimiento Deuda por Clima decimos hay que señalar a los responsables del calentamiento global que desde la revolución industrial en adelante son las principales potencias que se desarrollaron a costa de contaminar el ambiente, generar gases de efecto invernadero y más precisamente los responsables del calentamiento global que van a generar pérdidas de vidas humanas en cada vez mayor escala y catástrofes climáticas. Son 100 empresas, 100 empresas transnacionales son las responsables desde la década de los años 80 en adelante de generar más del 73% de gases de dióxido de carbono entonces me parece que tiene que haber una conciencia de que así como hubo grandes movimientos cuestionando a los sectores de poder históricamente nos parece que en este contexto específico de crisis climática y ecológica pronunciada los movimientos sindicales a nivel internacional esos grandes encuentros sindicales, los movimientos sociales, los movimientos ambientales con liderazgos como el Papa Francisco, como Lula, como Gustavo Petro como participación de movimientos indígenas la gran agenda es una agenda de justicia climática en el sentido de que si no hay un cambio de matriz energética mundial lo que se prevé es un escenario crítico sobre todo para las regiones del sur global que representan una población en los países de América Latina y el Caribe en África y el sudeste asiático de la mitad de la población mundial entre 3.500 y 4.000 millones de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad proyectada por la profundización del calentamiento global entonces a nosotros nos preocupa eso creemos que nuestros movimientos tienen que cuestionar fuertemente la deuda ilegítima impuesta a los países del sur global por eso Deuda por Clima reclama cuestionar a los responsables del calentamiento global plantear esta idea de la deuda ecológica de quien le debe a quien y que son los países del norte global los que tienen una deuda con los países del sur global y reclamar por la anulación de las deudas financieras y legítimas impuestas a los países del sur global ante la grave crisis climática nosotros creemos que hay un grave problema de conjugación de crisis de deuda de por lo menos 54 países del sur global con la crisis climática que se profundiza y eso es lo que eso es lo que alertamos en eso estamos trabajando tuvimos varios encuentros con movimientos feministas movimientos sociales sindicatos y nos estamos articulando para construir una agenda hacia el 2024 y el 2025 fundamentalmente el 2025 es un año estratégico porque confluyen tendencias sociales muy importantes en donde en términos de la iglesia católica el año 2025 va a ser el año santo el año del jubileo la iglesia católica cada 25 años convoca lo que es su año del jubileo como fue en el año 2000 que es el perdón de las deudas a los países en desarrollo también confluye con la convocatoria del presidente de Brasil Lula da Silva a la cumbre climática en Brasil en la Amazonía en la ciudad de Belén du Pará que podría ser un punto de convocatoria de todas estas confluencias de movimientos sociales, ambientales pueblos indígenas, movimientos feministas con el protagonismo también de sindicatos reclamando por la anulación de las deudas del sur global ante la crisis climática confluyendo con el llamado de la iglesia católica al jubileo de las deudas entonces esa es un poco la idea para eso estamos trabajando y bueno en ese sentido convocamos a todos y a todas a participar de una movilización de la sociedad civil digamos todos como ciudadanos deberíamos, nos parece, comprometernos con la lucha contra las causas del calentamiento global y tomar conciencia quienes venimos estudiando el tema creemos que al tener información de lo crítico que es la situación y la magnitud de la crisis climática y ecológica tenemos la responsabilidad de difundir estos temas y convocar a la acción convocar a la movilización de la sociedad civil de la ciudadanía de los referentes dirigentes políticos culturales, religiosos y en ese sentido estamos trabajando porque creemos que los desafíos son muy grandes que las crisis que enfrentamos son muy grandes y como se decía recién es momento de organizarnos de resistir de articularnos y en eso estamos y convocamos a todos y todas Sí, ahí te cuento que hace un rato charlábamos con Beto Almeida desde Brasil a quien yo le comentaba esta iniciativa de Deuda por Clima de la que yo me siento convocante y convocado contigo junto a cientos de compañeros de todo el mundo porque él contaba arrancábamos charlando de lo que pasó con el calor este increíble que hubo en Río de Janeiro los 60 grados la muerte de una de una mujer que estaba en el recital o participaba en el recital y él hablaba de la industria del entretenimiento que no tiene en cuenta estas condiciones y también lo que significa en Brasil que él hablaba de un 20% que se ha perdido creo que en la Amazonía de árboles de riqueza de la defensa del sistema ambiental entonces digo y le decía a él y lo comentamos para ir cerrando contigo también la realidad nos va llevando a que los temas ambientales que antes parecían una cosa de la estratosfera o de un pequeño grupo de personas hoy empieza a ser una realidad porque nos está impactando y afectando a todos lo importante es señalar quiénes son y qué es lo que hay que modificar para que esto no siga sucediendo estos 100 nombres que sería bueno que en distintos programas lo vayamos difundiendo distintos formatos para que se entienda esto que vos planteás que son dónde están los responsables y qué es lo que hay que modificar tu cierre Juan sí sí bueno nuevamente muchas gracias Néstor por el espacio me parece que tenemos que seguir trabajando estos temas con grandes desafíos para generar una agenda global esto es interesante lo planteaba lo planteaba el tres veces presidente de la Argentina Juan Domingo Perón hace hace 50 años en realidad lo planteaba en la cumbre de Estocolmo en 1972 específicamente y son temas que son más vigentes que nunca como vos dijiste la realidad nos va a ir marcando cada vez que el problema ambiental y climático es trascendental para la supervivencia de la especie humana en el planeta por eso la idea de seguir trabajando estos temas seguir difundiéndolos y convocar a los oyentes y a donde circule la información para poder articular una participación creo que la participación de la gente y la toma de conciencia también son el camino Néstor así que muchísimas gracias un gran abrazo para vos y para toda la audiencia muchísimas gracias Juan Pablo Olson deuda por clima nos volvemos a encontrar Juan cada vez que vos lo necesites y que tengamos que difundir que creo que es necesario hacerlo cuanto más seguido mejor porque el bombardeo de los otros medios diciendo que ahora va a ser terrible con un presidente negacionista un abrazo muy grande y contigo cerramos salir por arriba del viernes de este viernes 24 de noviembre del 2023 y nos vamos al laberinto gracias